Pues la cuarentena se está viviendo de una manera muy violenta. Hay tremenda persecución y criminalización de sectores que tratan de subsistir a como puedan, tratando de vender lo que pueda en los horarios que está permitido para que salgan a vender. Y todo aquel que ose decir algo o reclamar está catalogado de masistas que están intentando desestabilizar y que hay un proyecto de un golpe. Bueno, todo ese es el concepto en el cual se está logrando polarizar tremendamente a la sociedad. Y no se convoca, no hay una apertura como para coexistir entre los distintos sectores políticos partidarios para llevar y hacer frente a esta pandemia. Lo cierto es que lamentablemente toda la pandemia como se ha politizado ni la gente, en este caso el área de salud, quien está bastante abandonado, no le están llegando lo que corresponde a la bioseguridad para el trabajo de todos los médicos y enfermeras. Pero lamentablemente todo eso, todos esos anuncios que se han hecho, hasta ahora no se ve en la práctica. Obviamente cualquier movimiento que se haga tiene que ver con una lisa y clara campaña política que sigue haciendo el gobierno nacional, de alguna manera imputando responsabilidades a la anterior gestión en particular. Y todos los anuncios que hay son anuncios como tal, como el tema del bono familiar que se ha anunciado y lamentablemente que recién va a entrar en función la segunda quincena de abril. Y solamente está limitado a aquellos niños que están en tiempo de escolaridad en escuelas estatales. Y aquellos que no tienen hijos, lamentablemente no pueden acceder a ese bono de 500 bolivianos del que se está hablando. Con respecto a la canasta familiar, que también se ha hecho un anuncio, teóricamente abarcaba a todas las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen posibilidades. Y esto es un sector muy importante de la economía informal. Pero bueno, lamentablemente mucha de esa gente no va a entrar. Solo van a entrar en la canasta familiar aquellos que la gente mayor que recibe la renta dignidad. Y aquellas mujeres que tienen sus niños pequeños con el tema del bono Juana Surduy. Esa canasta familiar que se había planteado en su principio. Se hacen entregas en efectivo. Lamentablemente los 400 bolivianos cuando se va al mercado. Encima en un momento en el que gran parte de los comerciantes también entran a especular. Y esa cifra va a alcanzar para muy poco. O sea, son dos sectores muy claros que van a recibir. Y el resto, lamentablemente, no van a recibir. Y esa es una gran mayoría, lamentablemente.